... Buenas noches a todas y bienvenidas un mes más a Rojo y Negro TV. Aquí desde el canal 33 y también para las compañeras que nos ven desde Cataluña a través de la Mosca TV. Nuestra mención de hoy va dedicada a las represaliadas por luchar, entre las cuales tenemos compañeras sentenciadas, otras presas y mandar un abrazo a Nahuel que hace unos días salió en prisión preventiva y el tema que tenemos hoy entre mano son los sindicatos. Nos podéis seguir a través de las redes sociales con el hashtag rntv sindicatos y paso a presentaros a los compañeros y compañeras que componen la mesa. A mi izquierda tengo a Irene de la Cuerda de CGT. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Manolo Camaño de la CUT Galiza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Yolanda García de las Kelis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y José Emilio Martín de la plataforma sindical de la MT de aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Repito que podéis interactuar con nosotros a través del hashtag rntv sindicatos. Vamos a poner el primer vídeo para entrar en el contexto del debate. ¿Qué modelo sindical necesitamos? Hasta ahora hemos conocido y soportado los desencantos del modelo de concertación al que nos tienen acostumbrados comisiones y UGT. Estos sindicatos, más cercanos a las instituciones que a las reivindicaciones de clase, han consolidado un modelo sindical cuyo objetivo es la negociación pacífica con las empresas y el Estado para mantener los derechos de las trabajadoras en el límite de lo admisible a la vez que se mantienen los beneficios empresariales. Pero, ¿es esta la única opción? ¿Nos merecemos un modelo diferente? ¿Qué tenemos que decir ante las propuestas asamblearias? ¿Son realmente efectivas? ¿Colocar en lugar preferente a las secciones sindicales como interlocutores válidos ante la empresa? ¿Es contraproducente? ¿Siguen siendo la acción directa y el apoyo mutuo válidos en la lucha sindical? ¿Se puede aspirar a un modelo que no solo busque defender derechos laborales, sino que, además, nos dé herramientas para transformar la sociedad? Muchas gracias, compañeras, por el vídeo. Irene, desde CGT, ¿qué modelo sindical proponéis? Bueno, nosotros proponemos el modelo que nosotras practicamos desde siempre, que es el modelo anarcosindicalista, que es asambleario, es horizontal, descentralizado, con autonomía de los entes y que es finalista, porque el sindicalismo, desde nuestro punto de vista, tiene que ser una herramienta de lucha y defensa de la clase trabajadora, pero no solamente en el aspecto laboral, sino que tiene que ser transversal a todas las necesidades de la clase trabajadora y, por consiguiente, tiene que ser, por lo menos desde la óptica nuestra y desde lo que es el sindicato CGT, anarcosindicalista, tiene que ser una herramienta, aparte de lucha y de defensa de los trabajadores, de transformación social, luego tiene que ser finalista. Manolo, desde la CUT, Caliza. Sí. Bueno, nuestro sindicato es un sindicato que, por estatutos, por programas, es un sindicato de clase y nacionalista, nacional. Entendemos que la soberanía nacional del pueblo gallego, de las gallegas y de los gallegos, va íntimamente vinculada a la lucha de clases y a la liberación de clase. Por otra parte, el perfil sociopolítico es algo que está presente todos los días. Entendemos, como bien dijo la compañera del CGT, de que no podemos abstraernos de una realidad social en su integridad. De la misma forma que hablábamos de un hecho nacional diferenciado, tenemos que hablar de que no se puede separar lo que puede ser la realidad laboral, de explotación económica, de explotación patronal, de cualquier otro ribete de vida de la trabajadora del trabajador. Y, en ese sentido, somos un sindicato asambleario y un sindicato combativo. Yolanda, desde las Kellys, vemos que os habéis organizado al margen de los sindicatos mayoritarios, por así decirlo. ¿Y qué es lo que os ha llevado a esa organización? Bueno, pues nos ha llevado porque, realmente, dentro de las empresas nos sentimos invisibles. O sea, se ha perdido en las empresas, por lo menos en los hoteles, la organización sindical, como otra, no se habla absolutamente nada. Los enlaces sindicales muchas veces no funcionan, porque tenemos enlaces sindicales que son nuestros jefes directos. Entonces, es un absurdo, ¿no? Entonces, viendo que pasaba el tiempo, convenio tras convenio, se nos ignoraba, no se nos pregunta, quizás porque seamos mujeres, es un sector muy feminizado, muy precario, no se tenía en cuenta nuestra voz. Así que, al final, tuvimos que unirnos nosotras para, vamos, para ayudarnos. Obviamente, nos hemos unido porque veíamos que éramos invisibles, necesitábamos un apoyo, necesitábamos hablar, necesitábamos sentirnos escuchadas. Y eso lo hemos conseguido entre nosotras, porque no, en realidad, éramos invisibles completamente dentro de las empresas. José, desde Plataforma Sindical, tanto el modelo sindical que planteáis, como el colectivo al que defendéis y por el cual los organizasteis hace ya unos años que podemos hacer historia de esto. Más que, Jorge, más que plantear es la realidad palpable que está ahí. Esto es un sindicato que el próximo año cumplirá 30 años de vida y lucha, vida y lucha, ojo, una cosa con la otra. Y un poco en línea, como dice Yolanda, hartos de las traiciones de los sindicatos que en aquella época estaban en el EMT, traición tras traición, traición tras traición, llega un momento en que el vaso se colma y los trabajadores se autoorganizan. Y se autoorganizan en un sindicato que tiene que soportar todo tipo de vejaciones, que si somos el avance de la privatización, de que si están detrás de nosotros los sindicatos abertales, que vienen a reventar Madrid, en fin, barbaridades en mil. Pero lo único que había de ver de cierto en todo esto es la traición tras traición. La última traición que ya no soporta la clase trabajadora dentro de la empresa es hacer un referéndum con cajas de cartón. Esto fue en el año 88 y a partir de ahí, después de esa traición, se gesta y nace este sindicato y a las pruebas me remito. Vamos a hacer 30 años y defendiendo unos principios básicos a los que nunca vamos a renunciar, que es la asamblea y que la empresa municipal de transportes es pública 100% siempre. De la representación que tenemos aquí en la mesa, todos somos asamblearios, yo lanzo una pregunta al aire, ¿qué pros y qué contras tiene el asamblearismo? Venga, viene, que te veo con ganas. No, vamos yo, pros y contras, yo le veo más pros que contras. En todo caso, a lo mejor la contra sería que las decisiones son más lentas, porque no hay una cúpula que decide y que las decisiones se toman arriba y las órdenes vienen de arriba abajo. En una organización descentralizada y asamblearia, las decisiones se toman por la base y en asamblea. Entonces, el proceso es más lento, puede ser que sea una contra en cuanto a actuación inmediata, pero eso se suple perfectamente con una buena organización, una buena estructura y con acuerdos. Nosotros, por ejemplo, hacemos un comicio al año, un comicio estatal al año. Aparte de las plenarias del confederal, pues todos los años hay un comicio, que puede ser un pleno, una conferencia sindical, otra vez un pleno y el congreso. Cada cuatro años hay congreso. Entonces, son las asambleas de los sindicatos, que nuestro núcleo es más importante, es el sindicato de rama y es la asamblea del sindicato donde se deciden las cosas. Entonces, esos acuerdos de todos los sindicatos se trasladan a los comicios y ahí se toman unos acuerdos. En consecuencia, quien manda son los acuerdos. Tú tienes una herramienta porque tienes acuerdos. Sí, que la afiliación es partícipe desde el minuto uno. Sí, pero además en las asambleas de los sindicatos, que además son entes autónomos, en el ámbito que les compete, bueno, por encima del sindicato no hay nada. Los comités nuestros son coordinadores, gestores de acuerdos, de gestión de acuerdos, pero no hay ejecutivas. Entonces, bueno, es un poco complicado la estructura. A mí cuando me dicen, es que los acratas, digo, pues la organización más complicada que conozco es la organización anarcosindicalista, no solo la nuestra, la CGT, todas las organizaciones anarcosindicalistas que tienen ese modelo y que tienen esa forma de funcionamiento tienen una estructura complicada, precisamente porque es descentralizada y es de base. Y la asamblea del sindicato, de ahí emana todo lo demás. Entonces, bueno, nosotros tomamos decisiones rápidas porque tenemos acuerdos. Entonces, los coordinadores lo que hacen es gestionar esos acuerdos, pero no pueden tomar decisiones que contradigan esos acuerdos de Congreso. Yo, alguna vez cuando estaba en Zaragoza, pues la sección de CAZ, de comisiones, se nos pasó entera a CGT. Cuando vinieron al sindicato y les explicamos cómo éramos, yo me acuerdo que una cosa que les dije, les dije, mira, aquí no hay jefes porque hay normas. Y acuerdos. Y esas son de obligado cumplimiento. Los acuerdos de Congreso de la CGT son de obligado cumplimiento, porque son los jefes. Esos son los jefes. Podría yo explicar un poquito, por ejemplo, cómo hacemos unas simples trabajadoras, cómo hacemos que no pertenecemos a ningún sindicato, cómo hacemos una asamblea. Pues nosotros hacemos una asamblea general, grande, con todas las camareas que las convocamos en centros sociales, lo ponemos a través de las redes sociales, hacemos panfletitos, vamos unos días antes a la puerta de los hoteles y las camareras que salen le decimos, ven a la asamblea de las camareras, ven a tu asamblea. Tú eres la que vas a tener la voz. Entonces hemos llegado a tener la última asamblea que hacemos una vez al mes, 90 camareras. Empezamos por 25, ahora ya somos 90. Y lo que hacemos allí es decidir las próximas acciones de un mes, porque nos reunimos, a no ser que pase algo, nos reunimos una vez al mes. Y ponemos unos puntos, decimos, bueno, ¿qué está pasando en Benidorm? ¿Qué consideráis? Mira, nos han llegado al correo, nos han llegado al correo de las Kelis todas estas quejas, porque tengo que decir que al correo de las Kelis llegan tres o cuatro correos diariamente, diciéndonos claramente, ayúdanos. Estamos con sobrecarga de trabajo, ayúdanos. Nos están explotando, ayúdanos, no nos pagan, ayúdanos, nos han despedido, ayúdanos. Eso, los camareras que nos escriben. Recibimos correos de Alicante, de Valencia, las Kelis de Benidorm, las de Madrid, reciben de Madrid. Entonces nosotras lo que trasladamos son esos correos, y entre todas, como el colegio al mano alzada. A ver, ¿qué hace falta? Hace falta hacer una concentración delante del hotel, porque resulta que nos hemos enterado por las camareras, no por los sindicatos que están ahí dentro, nos hemos enterado que van a externalizar este hotel. No, no, pues nosotras vamos a ir a la puerta del hotel y prácticamente vamos a hacer un scratch. ¿Qué vamos a hacer? Panfletos en inglés y panfletos en español, en alemán, y ahora hasta en ruso vamos a hacer. ¿Y cómo ha respondido la patronal a esa autorización? Pues la patronal, al principio nos consideraba unas histéricas, unas mujeres ahí que no sé qué quieren, porque el presidente de la patronal de la hostelería, en Benidorm, ha llegado a decir que con los sindicatos no tiene problemas. Entonces, ¿qué vienen estas mujeres aquí a quejarse de cuántas camas hacen, si no hemos tenido problemas hasta ahora? Bueno, nos han tratado de casos aislados, de mujeres histéricas, de que no representamos la realidad de las camareras de pisos, de intrusas desde los mismos sindicatos, e incluso, como hemos pillado en épocas electorales, se nos han querido apropiar ciertos partidos políticos de la nueva izquierda, un poquito nuestra lucha. Ha querido como un poquito acapararse porque hemos pillado elecciones municipales por el medio. Bueno, ya han pasado esas elecciones y parece que se dan de cuenta de que las Kelly's tienen voz propia, parecía que no teníamos derecho a tener esa voz propia. Pues así hacemos las asambleas. La primera asamblea que nosotras tuvimos, la convocamos a través de las redes sociales, vinieron 25 camareras y lo primero que nos preguntaron, yo y otra chica, que eran poquito las que empezamos el tema, oye, ¿de qué partido sois? Porque si sois de un partido, no nos vamos a sentar con vosotros porque son elecciones municipales y no queremos que nos vendáis la moto. Así nos lo dijeron las demás camareras. Y dijimos, no, no, yo soy como tú. Yo hago tus 30 habitaciones todos los días también. Y bueno, pues así empezamos. Hemos hecho ya varias concentraciones y todo lo decidimos en la asamblea. Unos días antes de la asamblea se publica en las redes sociales, cada vez vienen menos y se dice, se van a tocar estos temas, pero si surgen otros temas, pues se discuten. Las asambleas duran a veces hasta tres horas, nos tienen que echar del centro social. Manolo. Bueno, así nos organizamos. A nosotros no nos han llamado histéricos, pero nos han llamado cosas peores todavía. Fue constante, precisamente por llevar en nuestro ADN el asamblearismo, pues fue constante la criminalización. Yo pienso que la última asisonada fue precisamente aquí en Madrid cuando las marchas de dignidad, en el año 14, que se llegó a hablar en el relato de Cifuentes y compañía, de resistencia galega en las marchas, toda aquella locura. Es decir, estamos acostumbrados. Peor sería que nos llamaran vendidos a la patronal, que nos tildaran de no asamblearios, etc. Y respecto a la pregunta, nosotros hacemos una diferenciación entre asamblearios y asamblearistas. Y cuando digo asamblearistas, tampoco estoy, digamos, dándole una categoría de peyorativo. Entendemos que hay un sistema obrero, de democracia obrera, de ponderación, donde la asamblea efectivamente tiene que mandar antes, durante y después. Y los organismos sindicales, los diferentes organismos sindicales, se deben siempre y en todo lugar a la asamblea. Dígase en el plano de la empresa, a las asisiones sindicales, a las asambleas de afiliados, o dígase en el plano orgánico sindical de la CUT, sea a nivel nacional gallego, sea a nivel comarcal de las diferentes comarcas. Por lo tanto, ventajas todas, desventajas ninguna. Pues mira, nosotros, la forma de funcionar de plataformas sindicales es una ejecutiva, y una ejecutiva ampliada que se reúne todos los meses, para ver el día a día de lo que ha acontecido durante el mes, porque el funcionamiento y la idiosincrasia de la empresa municipal hay que conocerla. O sea, no cualquiera podría ser, y no es tirarme una flor. Sindicalista hay que conocer muy bien todo el entramado que hay dentro, y la cantidad de trabajo que genera, porque a medida que tu convenio lo vas haciendo más grande, con más derechos, con más, pues más problemas te va surgiendo. Bueno, asambleas, siempre, todas. El Congreso, cada dos años, es el que marca las pautas del funcionamiento durante esos dos años. Y cuando hay negociación colectiva y firma de convenio, es la asamblea la que decide si ese convenio vale o este convenio no vale. Por ponernos un ejemplo, en este último convenio que se ha negociado en el año 2016, como de la composición del comité de empresa, que por cierto los comités de empresa ya sabemos para qué están, para tenernos a todos controladitos y qué bonitos somos. Sí, porque los tiempos los marcan ellos, al final. Ahí, pero bueno, tenemos que entrar en el juego, porque si no, no hay otra forma, lamentablemente, de hacer. Es decir, entonces os digo, se caen dos sindicatos de esta negociación y de la firma del convenio y obviamente no vas a hacer una asamblea de firma de convenio generalista, porque si no ha habido unidad, lo que no vas a hacer es darle cartas al enemigo para que te reviente o te ponga a los pies de los caballos, porque una cosa muy fácil es la demagogia y otra cosa es el trabajar día a día. Entonces nosotros hicimos las asambleas, pero con nuestra gente, que es la que nos marca el paso y es la que nos dice hasta dónde, cómo y cuándo. También tengo que decir que en nuestras asambleas hemos enseñado a las camaradas a leerse los convenios. Nosotras no solo vamos a quejarnos, ni solo vamos a decir, sino que llevamos nuestro convenio, lo llevamos subrayado con fluorescente, incluso en nuestra página de redes sociales hemos puesto cada día un artículo del convenio y lo hemos desarrollado, porque además queremos tener la suficiente capacidad y la tenemos como para ser un negociador más dentro de nuestro convenio. Ojalá nosotras pudiéramos como asociación sentarnos en la mesa del nuevo convenio, que no podemos, claro está, pero hemos demostrado, cuando hemos ido a reunirnos con la patronal y cuando hemos ido a reunirnos con UGT y Comisiones Obreras, porque son los dos sindicatos que en mayoría también nos hemos reunido con CGT para explicarles también nuestra situación y hemos ido con datos, para que no nos tomen como unas mujeres lloronas, que no somos unas mujeres lloronas, somos unas mujeres luchadoras. Y para eso nos hemos leído el convenio, nos hemos leído, hemos comparado convenios de distintas zonas de España, como el de Las Palmas, el de Lanzarote, porque estamos en constante comunicación con el resto de las Kelly's de España. Nosotras hacemos Skype, hacemos Messenger constantemente entre nosotras. Pero el convenio sí es otra de las cosas que habría que mirar, porque te usan unos términos que muchas veces dejan la interpretación tan abierta que siempre va a repercutir en contra del trabajador o de la trabajadora. Te hago una apostilla a eso, Jorge, precisamente por la negociación que nosotros hemos tenido, en la elaboración del texto se tarda más que en la propia negociación, porque una coma aquí... Te cambia el sentido. Te cambia totalmente. Y claro, aquí los... Y ellos son profesionales. Sí, sí, aquí nadie da puntadas sin hilo, vamos a lo que vamos. Y entonces, claro, se tarda bastante para que ambas partes y todo el mundo haga una misma lectura y haga una misma interpretación de lo reflejado. Bueno, pues eso es el día a día del trabajo sindical y de la lucha sindical, dentro de las secciones sindicales que hay en las empresas. Yo lo que quería decir al hilo de lo que ha dicho él es que es justo como nosotros enfocamos las cosas. Nosotros somos asamblearios en la organización, porque son nuestras... Por ejemplo, en una empresa es la asamblea de la sección sindical de la CGT la que se reúne, debate y toma las decisiones que le competen en su ámbito en cuanto a la problemática de esa empresa, que después se traslada a los trabajadores. Habitualmente nosotros, en una asamblea general de trabajadores... No es vinculante esa decisión. No, no, no es vinculante para nada, porque los trabajadores pueden perfectamente decidir, porque además ahí no estamos solos, hay trabajadores del resto de los sindicatos, de comisión y sujeto, por ejemplo, que son sindicatos institucionales, que ya lo sabemos. Entonces, una asamblea en una situación difícil de trabajadores puede decidir que firma un ERE. Y la CGT no firma EREs. En empresas con beneficios la CGT no firma EREs. Eso es un acuerdo de congreso. Y eso no se lo puede saltar nadie en la organización, porque es un acuerdo de congreso. Entonces, nosotros, ya lo puede decir la asamblea, le decimos a los trabajadores, pues bien, vosotros lo negociáis, o sea, vosotros, pero la CGT no firma, porque eso no solamente es malo para esa empresa, eso repercute en toda la clase trabajadora en otras empresas. O sea, es que tú estás yendo en contra de los intereses de clase, de los intereses de la clase trabajadora cuando firmas un ERE en una empresa que tiene beneficios. Entonces, era el hilo un poco de lo que tú decías, y nosotros funcionamos así. La asamblea es soberana, pero es la asamblea de la gente de la CGT en primer lugar. Sí, porque si no se te menden hasta los de la empresa. Pues si queréis saber lo que piensa la gente en la calle al respecto, vamos a ver el vídeo que nos ha preparado la compañera Ruth y seguimos con el debate. Hola Jorge, hemos vuelto a salir a las calles una vez más para conocer la opinión de la gente, esta vez de los sindicatos. Me encantaría que resurgieran, que funcionaran como tal, y no que se dejaran vapulear. ¿Algún sindicato te ha ayudado alguna vez? No, incluso al contrario. Sí. Nunca. Una vez que me echaron de la Comunidad de Madrid. Nunca. Pues sí, hombre, alguno me ha ayudado. Creo que es lo que deben de hacer, más allá de que sean oficinas de servicios, como son algunos sindicatos. ¿Crees que es más efectivo negociar con la empresa de buenas o con piquetes y huelgas? Con piquetes y huelgas. Y luego saldrá una negociación. Tienes que hacer un despliegue de fuerzas para que luego veas qué posibilidad tienes tú para mejorar a los trabajadores. Yo creo que en principio negociar por buenas con la empresa, antes que los piquetes y las huelgas. Si se puede, claro. De buenas con el que va con la navaja para darme navajazos a mí, a la clase trabajadora. No puedes ir de buenas con esa gentuza, con esos hijos de Satanás. No puedes ir de buenas porque te van a hacer... Si cuando vienen ellos de buenas es que quieren conseguir algo y porque ven que tu fuerza es potente, es fuerte. Si es una empresa pequeña y son pocos empleados, creo que lo mejor es hablar con el empresario para que te pueda ayudar de alguna manera. Si ya son multinacionales, yo creo que la única manera es que todos nos unamos y huelgas y parones de trabajo. Creo que vivimos en un caos constante y que el objetivo de una organización que esté con los más débiles es jugar un poco en esas dos cosas. Hombre, en principio sería negociar de bueno. En principio, luego sería la segunda opción. Con piquetes y huelgas. Yo creo que no hay fórmula mágica. Negociar a veces, cortar a veces y... Normalmente hacer lo que ponen los papeles suele ser muy efectivo porque lo sueles pillar en bragas, es siempre una, tres o tres. ¿Tienes la sensación de que los sindicatos negocian mirando mucho por la empresa? Sí, los sindicatos mayoritarios sí. Sí, y aparte con estas reformas laborales lo tienen peor porque ahora en vez de ser por sectorial es por comité de empresa y pierden fuerza, ya no... Yo creo que los sindicatos negocian mirando por sí mismos. Depende, depende. Hay sindicatos como los mayoritarios, los oficialistas, los institucionalistas que lo único que hacen es mirar realmente, mirar por las empresas y por el Estado. Nada más. ¿Crees que hay diferencias entre los sindicatos? Sí. Sí. Bastante. Obviamente. Poquita, poquita. Tirando ninguna, pero sí alguna hay. Si hablamos de España actualmente yo creo que no. Siempre hay diferencia. Sí, pero poca. En España poca. Bueno, Jorge, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido y nos vemos en las calles. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Ruth. Ya habéis visto lo que opina la gente. ¿Cómo está el músculo de la clase obrera organizada en sindicatos? ¿Cómo lo veis? Pues, Jorge, te puedo decir que por la experiencia vivida una cosa que tenemos que achacarle a la clase obrera es el abandono de la lucha de clases, lamentablemente. La patronal nunca ha abandonado la lucha de clases. Lo tienen muy clarito. Somos su objetivo. Nos tienen que subyugar, nos tienen que zumbar, nos tienen que enterrar. Y sin encambio, nosotros fácilmente nos diluimos. Mantener lo que te digo, la lucha, lo que es la lucha de clases. Saber cuál es tu enemigo. Porque aquí hablamos de enemigos. Aquí es que es así. No valen las medias tintas. Aquí no vale decir, no, vamos a hacer, no, no, no. Si es que tú vienes a joderme a mí, porque la prueba está que desde que se abrió el melón el señor Felipe González de las reformas laborales, coño, aquí cada gobierno que ha ido llegando ha institucionalizado su reforma laboral. Y claro, ninguna ha sido regresiva. Perdón, todas han sido apretando los machos a la clase trabajadora. Cojones. ¿Cuándo vamos a hacer lo mismo con los que defraudan, con estos empresarios que van de pesetilla y duro que veo, duro que me llevo? A estos no, a estos hay que adorarlos. Pero buena parte de esa culpa, y no me duelen prendas en decirlo, la tenemos los trabajadores por abandonar la lucha de clases. Yo, perdona, yo, vamos, en España hemos tenido una dictadura de 40 años que acabó arrasando absolutamente todo lo que era la conciencia de la clase trabajadora, que sobre todo en los primeros, el primer tercio del siglo XX era un pueblo informado, que ese es uno de los problemas, informado y un pueblo combativo, que estaba organizado y que tenía conciencia de clase. Los 40 años de dictadura hicieron mucho daño, pero es que los 40 años de esta mal llamada democracia, a partir de los pactos de la Moncloa, que es la madre del cordero, los pactos de la Moncloa, y ahí tienen responsabilidad, cada palo que aguante su vela, el PSOE, Comisiones Obreras, la UGT, todos aquellos que firmaron ese pacto, el pacto de la Moncloa, a partir de ahí ha sido una cuesta abajo. Y el papel de los medios de comunicación, que no hay prensa, o sea, no hay medios independientes en el Estado español, no hay prensa libre, a mí me hace mucha gracia cuando los oigo en las cadenas, en los telediarios, hablar de Venezuela, por ejemplo, que es que me da risa, y de que la prensa está mediatizada. Y aquí llevamos creo que entre 15 y 17 raperos encausados e imputados. Sí, por ejemplo. Por su libertad de expresión, por ejercer su derecho a libertad de expresión. Pero es que ese trabajo de descerebre que han hecho desde los medios de información, diciéndole a la gente que era clase media... Y la paz social, famosa paz social. Porque además todos somos clase media. Ya la clase obrera no existía. Sí, pero ahí también lleva un poco de razón, José, en cuanto a que la clase trabajadora se ha creído clase media. Se ha creído, sí. Le han puesto un piso en Torrevieja y un plasma de 42 pulgadas. Pero debía ese piso. Pero vamos a ver. Y lo seguirá debiendo. Pero eso es consecuencia de cuando tú, los medios de comunicación, creas criterio y educan. Y entonces te educan en eso. Y se pierde la conciencia de clase. Vamos a ver. Yo pienso que cuando debatimos sobre estas cosas hay que atinar. Si no podemos ser injustos. Efectivamente, concuerdo con Irene de que la clase trabajadora en el Estado español en los años 30 alcanzó cotas de dignidad, de información, de capacidad de lucha encomiables. Es cierto que hubo 40 años de Franco y ahora 40 años de tardo franquismo. De Borbones. Yo pienso que ahí es donde hay que situar el tema. Es decir, y evidentemente esto no se resuelve, el análisis no se resuelve con una soflama o con una descalificación, pues aquellos que efectivamente han ejercitado la traición. Citaba también la compañera Irene los pactos de la Moncloa. Yo pienso que ahí está la piedra angular de todo este disparate que estamos a sufrir, todo este drama que estamos a sufrir la clase trabajadora de los pueblos del Estado hoy. Porque hay que recordar que en los años 70 todavía Franco, el padre putativo de Juan Carlos I, todavía vivía y gobernaba. Hubo grandes luchas en todo el Estado y grandes conquistas de la clase trabajadora. Detenidos, muertos, torturados, exiliados, pero grandes conquistas de emancipación obrera. La instauración a través de la reforma política del régimen actual, evidentemente no fue fruto de la voluntad franquista del régimen, sin más. Eso ha sido así. Ha habido una intervención extranjera, eso está más que estudiado. Y el papel de la socialdemocracia y del Partido Comunista de España, hay que decirlo, está ahí. Y el papel hecho por comisiones obreras, más que por UGT, UGT es otra cosa, está ahí. No hay que ser un gran estudioso, una gran estudiosa, no hay que dedicarse a hacer historia para tener en presente todo eso. Y por supuesto, últimamente, el papel espectacular, colosal del terrorismo mediático. Y como tú acabas de citar, aquí se puede hablar de lo que sea que se viven en la absoluta impunidad. Aquí se puede encausar en cualquier idiotez a cualquiera que moleste. El caso de los raperos, efectivamente, de los titiriteros. Hay muchas auténticas demencias desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la libertad de expresión. Y eso ocurre y seguirá ocurriendo. Pero yo pienso que debemos atinar. Es decir, los sindicatos alternativos, los sindicatos clasistas, los sindicatos compativos, no nos debemos de perder en discursos descalificadores. Que sí, evidentemente tenemos razón. Hay que analizar la historia. Yo pienso que ahí, esta pequeña historia de estos últimos 40 años, está plagada de referentes, de perfiles, que nos hacen entender la coyuntura de hoy. Nosotros, desde nuestro punto de vista, es así. Está instaurado el pánico, está instaurado el miedo, el pavor, a través de todas unas campañas terroríficas para preparar, de criminalización, para preparar a la gente. Y, efectivamente, a cabo, le han hecho creer a la clase obrera que era otra cosa. Claro, pero todo eso ha habido millones de horas, de millones de letras, millones de radio, de horas de radio para, efectivamente, hacer un lavado y hacerle creer a la gente que era una cosa que en realidad no era y se ha demostrado con la actual crisis capitalista. Yo creo que se ha acabado con lo colectivo. Somos individuos, individualistas, la competencia es lo que tiene. Yo, por ejemplo, veo en hoteles donde hay camareras contratadas en un mismo hotel, camareras contratadas por el hotel, con un convenio, camareras contratadas por empresas externas que cobran menos que sus compañeras haciendo trabajo, pero puede ser una cantidad de 300 euros de diferencia al mes, una barbaridad. Y, sin embargo, el trabajador ha dicho, bueno, yo tengo la que está contratada por el hotel, yo soy fija, las miro así de reojo, pero no me pongo en su lugar. Entonces, yo creo que esta sociedad lo que ha creado son individuos en vez de ver el problema colectivo. Poco a poco el capitalismo ha creado esa competencia y esa individualidad y eso se ve en los propios puestos de trabajo como el nuestro. Es decir, como yo soy fija, pues no me toca. Tú crees eventual, apañatelas dentro de un mes, salas en otro hotel. A mí me han llegado a decir... Eso en todas las huelgas se ve con los esquiroles. A mí me ha llegado a decir, por ejemplo, a mí personalmente, yo me he quejado en... Yo soy eventual, estuve siete años fija, pero ahora soy eventual por las circunstancias. Y yo he reclamado al enlace sindical de mi hotel, al delegado, que por qué me hacían después de 14 años auxiliar de pisos. No lo entendía, yo tenía una experiencia que de algo tenía que servir. Bueno, y yo quería que se me hiciera camarera de pisos, que era mi categoría profesional. Bueno, esta señora me llegó a decir que, bueno, que eso era el primer contrato de un mes, que al mes siguiente me harían ya camarera. Me aguanté ese mes por pensar que al mes siguiente llego y me hacen lo mismo y me dicen, yo es que no puedo luchar por ti, porque eres eventual. Y dentro de tres meses ya no estás aquí. Y te quedas y dices, soy trabajadora de tercera, ¿no? O sea... Obviamente ahí abres también otro plano, que no se trata de decir luchar por Yolanda. No, claro. Se trata por el trabajador eventual, que el próximo que venga no sea eventual. Es por lo que decía. Y que se quede ahí en las mismas condiciones. Lo que se ha creado es un individualismo en la sociedad en todos los aspectos. Es decir, yo miro lo mío, pero no veo que detrás, dentro de dos días puedo acabar igual. O viene mi hija, o viene mi prima, o viene... Si lo que es obvio, Yolanda, es lo que te digo, que ahí sí que hay mucho trabajo sindical por hacer. O sea, tú no puedes, obviamente, decir, bueno, como... Aquí no hay que ser despectivos con nadie. Yo veo mucho individualismo en las empresas. Por supuesto. Entre los trabajadores mismo, mucho individualismo. Sí, 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 aquí lo podemos tener en cualquier conflicto. Aquí dices, por ejemplo, por poner un colectivo que dicen que ganaba Loro y el Moro, yo no lo sé, el tema de los... Estibadores. Estibadores. Ahora, ¿cómo está más candente o en su día los controladores aéreos? Joder, y dice, bueno, ganan 5.000, vale, 5.000, perfecto. Pero ¿por qué tú no peleas? Por ganar esos 5.000. Y pretendes que este deje de ganar 5.000 para que gane tus 500. Es que eso me parece delimitable. También es su estrategia. Siempre que hay una huelga o un conflicto sacan la nómina de... Pero no la de los directivos. No, no sacan la de los curridos. Nos ponemos en contra unos de otros. Lo que quería decir al hilo de lo que estáis hablando y de lo que ha dicho el compañero, cuando yo he intervenido, lo que se va haciendo es un diagnóstico del porqué, que es justo lo que dice la compañera. Es todo el proceso de individualización y de borrar la conciencia colectiva de clase que tenía la clase trabajadora española. Eso no quiere decir nada. Yo soy clase trabajadora y estoy orgullosísima de serlo. Y además es que me reivindico. Y yo creo que la clase trabajadora española está reaccionando y está volviendo. Pero depende del discurso. Porque lo que nosotras tenemos que hacer es contrarrestar el discurso de los medios. Los medios, que era también lo que quería decir antes, han interiorizado. Que además no son independientes porque todos son propiedad de lobbies o bien industriales o bien financieros y responden a los intereses de los dueños de los medios. Claro, de los dueños de los medios. Y ellos han interiorizado perfectamente todas las técnicas de propaganda que instauró Gebel y las utilizan perfectamente para crear opinión y para crear conciencia. Nosotros, y los sindicatos alternativos y los sindicatos combativos, tenemos que contrarrestar eso de manera organizada y lanzando el mensaje de que otro mundo es posible y de que si no vamos al desastre. Y vamos al desastre, no ya como sociedad. Convendrás conmigo que en plena época de las redes sociales hay información. Pero vamos, es que ya es una saturación por todos los medios. Mira, si todos los que ponen tweets saliesen a la manifestación un día, pues las marchas de la dignidad se quedaban. Las redes sociales es un mundo maravilloso. Pero ahí está. Pero ahora mismo el preocuparte y el saber requiere un esfuerzo. Y un esfuerzo que te duele la cabeza. Pero es que muchas veces parece que nos encanta, que nos gusta el decir, hemos escuchado al señor X de la cadena tal y somos suboceros y perdemos el criterio. Siempre hay que pararse un momento. Vamos a ver, cuando este tío me está contando algo, a ver dónde está la trampa. Pero ese ejercicio lo tiene que hacer la propia persona. O sea, si yo puedo decir que yo soy obrero, como tú bien me acabas de decir, y con mucho orgullo lo llevaré siempre. Porque soy hijo de obreros y nieto de obreros. Eso lo tengo muy claro. Y espero que mis hijas sigan siendo obreras. Si no, la señora primitiva no viene a verla. Que es difícil porque no jugamos. ¿Vale? Pero lo que sí hay que tener claro es una cosa, que los cantos de sirena, ellos siempre van a hacer su papel. Siempre te van a estar diciendo. Porque tú lo vales, porque tú... ¿Qué es eso de obrero? Si ya viene un emigrante que hace el trabajo que tú no quieres. Y claro, y al final no lo creemos. Claro, y en cuanto empezamos a creer, ya empezamos a caer en el error. Y nos pisotean. Y en cuanto nos retiramos del camino... Retomo ahora contigo, Manolo, pero vamos a poner nuestro spot sobre Ruesta, por si tenéis unos días y os apetece desconectar. Ahí va nuestro pueblo, en los Pirineos. Manolo, voy contigo. Bueno, ¿te has quedado con ganas de decir algo? Vamos a ver. Volvemos a lo de antes. Precisamente antes de empezar el programa, lo hablábamos yo y el compañero de MT, José. Debemos de partir a poder ser, de bajarnos a la realidad y acertar en el diagnóstico. Bueno, yo puedo coincidir de que puede haber matices analíticos, pero hay que hacer un buen análisis para dar una buena alternativa, para poder acertar. Entonces aquí, tapar cosas que nos duelen, que no nos llevan a ningún lado. Aquí hay una fractura de clase, obvia, lograda con las herramientas del régimen, con todo esto que hemos esbozado antes, que primero sacó la compañera Irene, hablaba de Holanda. El salto generacional. Ya, pero no podemos culpar a la juventud de nada. Eso sería una crueldad, sería realmente, no sé cómo definirlo. Y lo hablábamos antes, precisamente, hablando de los compañeros, trabajadores y compañeras portuarios y portuarias. Vaya desde aquí a nuestra absoluta solidaridad, que estoy seguro que compartimos todos los presupuestos desde la mesa. El régimen siempre ha sido inteligente, por mucho que nos duela. Más inteligente que la clase trabajadora, la clase obrera. Y en ese sentido hace diseños a largo plazo. Y la privatización y la exclusión del trabajo portuario digno de los muelles, de los puertos del Estado español, se ha planificado, si no me falla la memoria, desde hace 26 años. Y ahora le van a dar la puntilla. Felipe González, la primera reconversión. Efectivamente. Y Felipe González, una vez más, la socialdemocracia, con el apoyo de UGT y de comisiones obreras ya en aquel momento, empezaron la privatización. Acordémonos aquellas grandes luchas de los puertos de Valencia, Barcelona, Las Palmas, Bilbao, fundamentalmente, liderados por la Coordinadora Estatal, pienso que hay que hacer justicia en esto, el sindicalismo, con la Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios, donde efectivamente ya en aquel momento los parámetros de lucha y los parámetros de discusión con el gobierno eran los mismos de hoy. Y efectivamente en aquel momento ya escuchábamos hablar de que un trabajador portuario ganaba 2.500 euros, bueno, perdón, estábamos hablando en pesetas, ya me hago un lío, ganaba 10 veces más que un trabajador de la construcción, ganaba 9 veces más que un trabajador de la pesca, me acuerdo perfectamente de toda aquella tablilla que crean los propagandistas, tablilla que van a volver a resucitar hoy. Entonces, ¿qué es lo mismo? Que si hablamos en la producción, en otros segmentos de la producción, de aquellos centros de trabajo donde una trabajadora o un trabajador fijo se considera más que un contratado, y el trabajador o trabajadora contratado se considera más que un trabajador o no trabajadora de un ETT. Y así podíamos seguir, ¿no? ¿Efectivamente hay perversidad en el trabajador a la hora de considerar esos distintos estadios de más, menos, menos, más? No. Yo pienso que esa tarea de perversidad, de enajenación ideológica, fue el abado que nos acompañó durante todos estos años. Y efectivamente la solidaridad fue convertida en individualismo, en competitividad. Yo sé una palabra que incluso hasta me cuesta pronunciarla. Sí, porque es horrible. Es horrible, ¿no? Es decir, pero la competitividad se ha instalado en las materias de enseñanza, no solo de ETT. Totalmente. En la iglesia, en el discurso político, en el mensaje cultural o pseudo-cultural, en las propias leyes. Es decir, ¿por dónde han discurrido todo eso de todos estos años? A convertir a la colectividad, a convertir lo social, lo público, en individual. Es decir, claro, estamos pagando las consecuencias. Tener que darle el reloj, marcha atrás, yo sé que es complicado, pero para eso estamos aquí. No, lo que queda es mucho trabajo pedagógico por delante para explicar todos esos derechos que consiguieron nuestros padres, abuelos y demás, que nadie nos los ha regalado. Irene, ¿se podría decir que se ha pasado de un sindicalismo combativo a un sindicalismo defensivo con los trámites de las negociaciones colectivas? No lo creo. A ver, evidentemente, cuando hablamos de sindicalismo, a mí me molesta a veces, cuando dicen todos los sindicatos, son iguales. O sea, si se mete todo en el mismo saco, hablar de sindicalismo es hablar en abstracto. Depende de qué tipo de sindicalismo es el que haces. Entonces, nosotros, voy a hablar desde la óptica nuestra y desde la CGT, que antes era CNT y que tiene toda una trayectoria. En los pactos de la Moncloa, la CGT todavía no existía, era la CNT, que es lo mismo que hoy es la CGT, para aclararnos. Entonces, nosotros estamos en contra, absolutamente, y luchamos en contra de los pactos de la Moncloa. Y de todo lo que surgió de ahí, por ejemplo, una mala ley es la ley, la ley, la LOLS, la ley... Orgánica de Libertad Sindical. Orgánica de Libertad Sindical. Es una mala ley. Porque es una ley que encorseta y que ya marca cuál tiene que ser el camino a seguir. O sea, los comités de empresa, que era la crítica que nosotros nosotras hacíamos entonces y que es válida ahora mismo, y lo voy a explicar, los comités de empresa es trasladar, es perverso, es trasladar el sistema parlamentario a la empresa. Es exactamente lo mismo, incluso en el sentido de cuando un delegado se va del sindicato, o sea, es personal aunque estés en una lista. que es exactamente lo mismo que ocurre en el Parlamento. Seguían independientes. Lo trasladaron. Entonces, eso es un mecanismo perverso. Pero, nosotros al final decidimos, y creo que con muy buen criterio, que para estar en la lucha, estar incidiendo, teniendo información, y poder actuar desde una perspectiva combativa, y de una perspectiva de cuestionamiento, y de hacer frente a las empresas, teníamos que utilizar las herramientas que teníamos. ¿Por qué si no nos quedábamos al margen? Entonces, cuando estamos hablando del sindicalismo, ¿qué sindicalismo? Desde luego, el sindicalismo que hacemos nosotros es un sindicalismo de combate. Y creo que eso lo sabe todo el mundo. O sea, vamos, bueno, y el resto del sindicalismo alternativo, por supuesto, pero nosotros, desde luego, y es un sindicalismo de combate, que ahora estamos utilizando los comités de empresa, pero para nosotros lo importante es la sección sindical. El delegado nuestro en el comité tiene que, o sea, es la asamblea de la sección sindical la que decide lo que el delegado traslada al comité de empresa. No va por libre y hace lo que le da la gana porque tiene que dar cuentas a su asamblea. a su asamblea y después a su sindicato. Entonces, bueno, pues yo creo que esos mecanismos de control que nosotros hemos tenido siempre muy en cuenta y muy presente de, una vez que estás en la actuación en el comité de empresa, de ser coherentes, de ser honestos y de tener ética, eso es importante. Eso, bueno, por eso, cuando se habla del sindicalismo y de los sindicatos, bueno, a ver qué sindicatos, qué sindicatos, yo creo que el modelo sindical que nosotros representamos y que, bueno, y el del modelo asambleario combativo no tiene nada que ver con el, con el, con el sindicalismo pactista, institucional y que es una pata del sistema porque es uno de los poderes, es una de las patas que sostiene, que sostiene el sistema, ese tipo de sindicalismo. Creo que, bueno, no sé si he aclarado algo porque hace... Sí, vamos a aprovechar este paroncillo para ver a nuestra compañera Ángela que nos trae el briconsejo de nuevo, ya sabéis que el mes pasado no pudo ser, pero este mes sí, aquí os lo traemos y os lo servimos en bandeja. Hola a todas y bienvenidos a nuestro briconsejo. ¿Crees que afiliarte a un sindicato es una cosa muy antigua, un poco pasada de moda? Señores con camisa de cuadros que gritan mucho. Bueno, puede que tengas un poco de razón, pero ¿se os ocurre un sitio mejor que un sindicato para defender vuestros derechos laborales? Todas, tenemos claro que las trabajadoras cada vez tenemos peores condiciones y que con la crisis hemos perdido derechos que no hemos vuelto a recuperar. Horas extras obligatorias, horas extras no pagadas, contratos parciales de 10 horas a la semana, contratos temporales que duran años, despidos porque sí, porque le caes mal a tu jefe, despidos que le salen gratis porque prometen volverte a contratar, horarios imposibles, en definitiva, cada vez más trabajo esclavo y menos trabajo digno. Nuestro consejo es, como siempre, que te unas a tus compañeras y protestéis. ¿O es que creéis que todo lo puede arreglar un juez? No hay jueces para tantos chorizos. Si no luchamos nosotras, no lo van a hacer por ti y si lo hacen, puede que no sea suficiente. Elige bien el sindicato, organízate y lucha. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Salud, nos vemos en las calles. Muchas gracias, Ángela. Nosotros en esta camiseta pone, organízate si no quieres que te organice. Eso es. Muy buen tema. Ese es nuestro lema, porque al final todo el mundo nos termina organizando. Claro, claro, pero ahí está la autonomía de los, digamos, sindicatos alternativos. O sea, lo que no es de recibo, lo que no es de recibo es que que si nadie trabaja por ti, nadie ha decidido por ti. Eso es así. O sea, si tú no peleas por ti mismo, va a ser difícil que pelees por tu semejante. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo retomando lo mismo de antes, si no lo hacemos como clase, tampoco lo vamos a hacer como individuos. Fíjate la paradoja que te estoy diciendo. Esto que nosotros llevamos aquí puesto, de que la lucha es el único camino y es que no hay otra manera, no hay otra manera. Como clase estamos predestinados a eso. Antes hemos tocado el tema de los medios de comunicación en cuanto al adoctrinamiento, por así decirlo, de la clase trabajadora, pero no se nos puede olvidar en ese espectro la represión que se sufre tanto en la lucha sindical como en la lucha social. ¿Creéis que esos avisos paranavegantes, ahora estamos, están siendo juzgados los compañeros y compañeras de Gamonal por oponerse a la construcción del boulevard, creéis que con esa estrategia del miedo acaban consiguiendo objetivos y la gente se vaya descolgando de las luchas? Pues obviamente Jorge, por supuesto que sí, porque el miedo es libre, cada uno cogemos la ración que... El miedo es un arma muy potente. Yo por ponerte un ejemplo, creo que lo hablábamos el otro día en la manifestación, cuando se hizo la manifestación del día 3 de diciembre aquí en Madrid, en las Marchas de la Dignidad, nos salió una manifestación más que decente, hasta Cibeles. La manifestación acababa en Neptuno, a Neptuno no llegó ni la cuarta parte de las personas, ¿por qué? Pues porque te se viene a la cabeza que el señor Madero me identifica y luego recibo 6.000 horas, la ley Mordaza está haciendo un trabajo devastador, pero devastador. Entonces resulta que dice, sí, yo participo, soy activo, pero no me pidas que cruce la línea y es cierto, porque esa es la tarea para lo que fue creada la ley Mordaza, para reprimir, para reprimir, pero más que la calle, reprimir ya la conciencia, ya cuando salgas de casa con ganas de reivindicar, con ganas de pelear, con ganas, como que llevas esa mochila ahí, como que te va pesando, como que te va diciendo, como que te va... Yo te puedo dar, por ejemplo, ejemplos más cotidianos, ¿no? Nosotras en los puestos de trabajo, a la hora del desayuno, en muchos hoteles se ha prohibido hablar de las Kellys, o sea, camareras que intentan decirles, intentan decirles, oye, ir a la asamblea y vosotras, ¿para qué queréis ir? Eso es peligroso, les dicen, peligroso, no sé qué peligroso, pero bueno, la cuestión es que, como ya hemos hecho varias concentraciones delante de los hoteles, hemos, porque un hotel, yo pongo, hablo de los hoteles porque es lo que yo vivo, un hotel vive de una publicidad, de una imagen, dar una mala publicidad a un hotel, pues supone que el cliente que viene y te ve en la puerta del hotel repartiendo unos panfletos que dice, aquí se explota, aquí, que sepa usted que si usted paga 200 euros por la habitación, o 150, la camarera recibe por esa habitación dos euros, entonces, claro, el cliente, ya al final, al día que le decimos, mañana, mire usted el pasillo, que seguro que verá un carro que pesa 108 kilos, y verá una camarera detrás que lo arrastra, ese carro no va solo, esa habitación no se hace sola, lo comento porque ahora, hace poquito, paseábamos por Benidol unas cuantas camareras en intención de hacer nada delante de un hotel, pero nos paramos a hablar, que íbamos con las camisetas delante de un hotel, y el señor de la recepción salió, nos miró, se metió corriendo para adentro, y salió el director a mirar si es que le íbamos a montar algún follón dentro, ¿no? No tenía la conciencia tranquila. Te quiero decir que bueno, que sí que esa lucha, a nosotras también, compañeras nuestras, que una compañera nuestra que trabajaba en la lavandería, la despidieron, ¿no? Porque empezó a hablar de derechos, y eso sí, un despido improcedente, le pagaron los nueve años que le correspondía, pero fuera. ¿Eso qué pasó? Que esas camareras de ese hotel, pequeñito de Benidol, pero bueno, que venían a las asambleas de las Kellys, dejaron de venir. ¿Por qué? Porque una compañera suya fue despedida por hablar en la hora del desayuno de que tenemos derecho a liberar, de que tenemos derecho a la configuración familiar, de que tenemos, no podemos seguir así. Pues esas otras compañeras de ese mismo hotel dejaron de acudir a nuestra asamblea. Es un arma, ¿no? Sí, cuando hablamos de represión, no nos podemos olvidar que si bien es cierto que la represión más visualizable es el sadismo de la policía franquista, es decir, la patada en la cabeza, el porrazo, el disparo para sacarte un ojo, etcétera, o incluso la tortura en la comisaría o asesinarse. Los disparos se han matado, los colazos se han matado a Ñico Cavacas. efectivamente. Eso es lo, digamos, lo más brutal, lo más visualizable, pero la represión la mayoría de las veces es sutil, y la represión está en todo. La represión está en la conducta patronal del chantaje permanente, esa es violencia, violencia patronal, no nos podemos olvidar de eso. La represión está todos los días en los medios, en esa propaganda intoxicadora que lamina conciencias, que hablábamos antes de ella, esa es represión también. Represión está en la actitud de los jueces, hablábamos antes de empezar el programa de esas sentencias, joyas, diamantes que está sacando el Supremo, es una cosa estremecedora, y represión es la ley corcuera y todas aquellas que la sustituyeron, la reforma del código penal, donde efectivamente los compañeros y las compañeras que tienen algo en su propiedad, un algo que a veces es diminuto, le puede volar por el aire en función de un embargo gubernativo. Algunos tenemos experiencias dilatadísimas de ese tipo de procedimientos, entonces no es de extrañar. Y una vez más son inteligentes, porque yo estoy seguro, estamos seguros de que si solo la represión se ciñera al disparo y a la porra, seguramente eso traería la lógica de respuesta. Entonces ellos también saben cómo manejar la represión, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La violencia cobra 700 euros por trabajar 12 horas aquí. Eso es terrorismo más que la violencia. Vamos a ver, con el tema de la represión es que todo es un paquete y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, es muy grave lo que está pasando, la ley corcuera era una ley absolutamente de ejercer violencia contra las clases populares, pero la ley mordaza y todo el paquete que es la reforma del código penal, la ley de seguridad ciudadana, la ley mordaza, que por eso decimos las leyes mordaza, porque va todo el paquete, la ley de seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, que le da competencias a los guardas de la seguridad privada que no tenían antes y luego el pacto yihadista, vamos a decir las cosas como son, el pacto yihadista es una vuelta de tuerca de la ley antiterrorista con un articulado tan ambiguo, tan ambiguo que un pacto que se supone que se hizo de cara a lo que es el terrorismo islamista o el terrorismo de ETA anteriormente, se le puede aplicar ahora a cualquiera. A lo de Alsasu, por ejemplo. Lo de Alsasu, yo no, que los tenemos ahí detenidos, pero no solo lo de Alsasu, que lleve detergente como Nahuel, o que tengas tornillos en casa. Que lo de Nahuel es un auténtico escándalo. Entonces, a un chaval que se le aplica esa legislación en base a una entelequia y a que tenía petardos en su casa, petardos pirotécnicos de, bueno, pues es gravísimo. Está hecho, estas leyes están hechas de manera tan, el articulado es tan ambiguo que es interpretativo y entonces se puede interpretar como a cada uno le convenga. Pero lo grave de este asunto es que la presión popular sí que ha hecho, llevamos mucho tiempo luchando de manera conjunta con los movimientos sociales, por ejemplo, aquí en Madrid con No Somos Delito y con los colectivos antirepresivos de todo el Estado para, en contra de esas leyes. Porque esas leyes además vulneran derechos fundamentales y son claramente inconstitucionales. porque están vulnerando derechos que no, que no, que son derechos fundamentales de la ciudadanía. Criminaliza la protesta. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero recordar y lo voy a decir porque si no, quiero recordar que en el anterior proceso electoral todos los partidos de izquierdas, entre comillas, llevaban en su programa la derogación de la ley Bordaza. El PSOE incluido. El PSOE incluido. Que era lo que nos decían cuando estaban haciendo la propaganda. Ahora resulta que ya no hay que derogarla. Ahora hay que reformarla. Se han presentado en el Congreso dos proposiciones de ley. Una del PSOE y otra del Partido Nacionalista Vasco. Que son de reforma. de, bueno, el PSOE dice que es una ley nueva. Pero cuando tú ves el articulado, la propuesta, que es lo que están proponiendo, es un corte y pega. O sea, el núcleo duro central de lo que es la ley Bordaza no se toca. Está ahí. Hay matices. Y la del PNV exactamente lo mismo. Eso no es lo que estos señores dijeron cuando estaban pidiendo el voto la ciudadanía. Entonces, bueno, ahora aprovecho para decirlo el viernes que viene aquí en Madrid porque se han estado analizando esas leyes para decir, bueno, pero estos señores ¿qué es lo que están planteando? Lo primero que hay que discutir es el concepto de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el concepto de seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es el tener derecho a vivienda, a un salario digno, es tener derecho a una sanidad pública y de calidad, a una educación. Eso es seguridad ciudadana. A una educación pública y laica. es que no salgas de casa, que te vayas al centro comercial y que esté todo militarizado. Pues va a haber un debate el día 17 y unas jornadas en las que vamos a debatir el concepto de seguridad ciudadana al hilo del planteamiento que se está haciendo de esas proposiciones que presenta el PSOE y que presenta el PNV para debatir en el Congreso. Y habrá que decirle a los partidos políticos que no es eso, a todos, a todos, a la izquierda, claro, porque el Partido Popular lo dijo claramente que estaba encantado de la vida y que esas leyes eran maravillosas. Entonces habrá que tener un debate desde la ciudadanía que es lo que consideramos que es seguridad ciudadana. Eso va a haber esto el viernes pero se va a seguir. la gente está organizada y los sindicatos alternativos tienen que estar en el tejido social y tienen que estar trabajando no solamente tienen que estar trabajando a nivel sindical en las empresas por supuesto que es su razón de ser pero tienen que estar implicados en el tejido social y en la problemática que afecta al trabajador cuando sale de la puerta de la fábrica. porque cuando un trabajador sale de la puerta de la fábrica es un usuario y necesita sanidad y necesita educación para sus hijos y necesita tener una vivienda digna y necesita de verdad una seguridad ciudadana que no le machaque y que no le impida ejercitar sus derechos. Un poco eso esa es la cuestión entonces la represión la vamos a seguir sufriendo es que está lo de Gamonal y todo lo que colea no solo es que hay un montón de gente imputada. Ahora vienen todos los casos. Una cosa escandalosa son las multas administrativas que te deja en indefensión jurídica porque no pasa por los tribunales. Que eso también lo mete la ley Mordaza. Está en la ley Mordaza a ti un policía te pide el carné porque estabas en la mani o no y pasabas por la acera en una manifestación te pide el carné toma nota y luego te llega a tu casa una multa de 300 o 600 euros. por vía administrativa que se pide del Ministerio del Interior directamente. Pero es que eso también es represión económica a la base porque al final te están dando por un lado y por el otro. Puro y duro porque yo por poneros un ejemplo flagrante de esto que está diciendo Irene un compañero que acude a las marchas de la dignidad de la columna norte pues en el nivel del pueblo donde están radicados pues hicieron una manifestación porque si aquí las manifestaciones en Madrid muchas veces nos llenamos pues imaginaos en un pueblo pues fueron los que fueron obviamente. Cuando se termina la manifestación pues cada uno para su casa y este compañero que era el que llevaba Nelson que llevaba el megáfono pues al volver a la esquina se encuentran dos policías le identifican y que he hecho yo dice usted me da su identificación porque yo soy policía y punto y se acabó y no rechisten mal porque vamos cuando su sorpresa que al cabo de dos meses aparece una multa de 600 euros dinamizador de manifestación pero vamos que es que ya también vamos a tener que ir a una manifestación como los Beaturro esto de la procesión del silencio que sin audito esto de verdad bueno pues yo sé que podríamos estar hablando ahora se nos va acabando el tiempo no os preocupéis que antes de terminar os doy una última palabra para que digáis lo que se os ha quedado ahí en el tintero nos vamos a ir directamente con nuestras compañeras del eje violeta y su sección de no pases palabra y acto seguido nos vamos con la agenda rojinegra Hola a todas la mayoría de las profesiones antes realizadas exclusivamente por hombres tienen aún nombres masculinos a raíz de la incorporación de las mujeres en el mundo laboral muchas profesiones tienen ya sus femeninos pero otras todavía no ¿crees que deberían crearse? vamos a ver lo que opina la gente ¿cómo definiría usted la persona que conduce un avión? ¿cuál sería la profesión? piloto ¿y si fuera una mujer? piloto igual hay que darle el mismo nombre porque están haciendo la misma profesión de piloto comandante para mujer para mujer comandante así se llama ¿no crees que debería haber alguna palabra que fuera para para la mujer? debería pero en este momento no se me ocurre ninguna como conductora por ejemplo pero es que pilota suena un poco mal ¿no? un poco mal es un piloto ¿y si fuera una mujer? también es un piloto es presidente no se dice presidenta presidente presidenta o presidente depende femenino o masculino no, gerenta no gerente de una empresa ¿albañil? ¿cómo lo definiría usted para mujer? eso ya sí que me ha pillado usted ¿albañil? ¿para una mujer? para una mujer bueno es que existen pocos albañiles pues sería lo mismo en que quieran cambiar las palabras siempre se diría que íbamos a decir albañila pero si tuviera que poner una palabra que la definiera una palabra pues ayudante de construcción pues hombre se debería llamar albañila las profesiones de hombres profesiones de mujeres la verdad es que es un poco obsoleto realmente es un poco del pasado ¿cómo se llama la persona que practica la medicina? médico ¿y si fuera mujer? doctora 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 de médico no no creo que hay tenga que haber también palabras si es médica es una tontería pues un doctor un médico ¿y si fuera femenino? si fuera mujer doctora ¿y si es una mujer? médico el uso común el uso común de la gente no es decir que voy a la médica médica no sé médico doctor doctora depende no sé médica médica bueno debería ser médica pero debería ser médica entonces debería pero no creo que debería haber palabras también para profesiones en mujeres que solamente están para masculino bueno hay que hacerlas para eso está la academia de la lengua las mujeres podemos hacer ahora cualquier trabajo que realicen los hombres pero aún no se han creado todas las palabras que deberían definirnos como profesionales en castellano se ha establecido el masculino como género neutro lo que invisibiliza a las mujeres sobre todo en el mercado laboral yo por suerte soy visible y audible y tengo profesión soy presentadora muchas gracias compañeras por ilustrarnos un mes más damos paso a nuestra agenda rojinegra que comienza con los días 16 y 17 de este mes no está saliendo en pantalla compañeros ahí la tenemos los días 16 y 17 de este mes las compañeras del servicio a bordo del AVE estarán en huelga por la reivindicación de sus derechos laborales el 17 también de este mes las trabajadoras y trabajadores de contact center antes llamado telemarketing vuelven a la huelga de 24 horas el 18 de marzo tenemos manifestación en Vitoria convocada por el foro antinuclear ante la amenaza de la reapertura de la central nuclear de Garoña el 17 también de marzo a las 6 y media en la nave terneras del centro cultural Casa del Reloj aquí en Madrid ahí convocada una jornada de debate sobre seguridad ciudadana que era la que nos comentaba Irene por no somos delito el 31 de marzo al 2 de abril se va a realizar la edición una nueva edición de la escuela de los movimientos sociales Ramón Fernández Durán en Garaldea, Chinchón el 3 de abril a las 7 en la plaza de Callao de Madrid se va a realizar una concentración dentro del día global contra los paraísos fiscales y de la Unión Europea y también comentar que el día 1 de abril se está trabajando para realizar una manifestación por la parte por parte de la coordinadora 25S contra los presupuestos de la miseria lo prometido es deuda os doy paso a la última intervención que si os rogaría que fuese breve empezamos por ti Irene yo creo que el sindicalismo en estos momentos el sindicalismo alternativo y de combate es más necesario que nunca ahora en la situación que estamos es más necesario que nunca porque es una herramienta en la que en la que caben todos todos se pueden y todas se pueden organizar y que da cohesión y da fuerza a la clase trabajadora Manolo nuestro congreso que se celebrará en el mes de octubre de este año lleva un lema que es repensar o sindicalismo repensar el sindicalismo y lo decimos hemos llegado a esa conclusión para debatir en el congreso lo vamos a debatir durante seis meses precisamente porque entendemos que el sindicalismo combativo el sindicalismo alternativo el sindicalismo verdaderamente clasista tiene que reactualizar la herramienta sindical y en ese sentido como antes algún contretulio o contretulia ha dicho es decir el sindicato está para la tarea sindical pero entendemos que tiene que ir más allá y tiene que haber una interacción permanente como también dijo Irene con los movimientos sociales eso nos parece fundamental fundamental y estando establecidas las condiciones objetivas yo pienso que el sindicalismo alternativo sí que tiene la obligación tenemos la obligación de establecer las objetivas que pasan por la unidad la unidad de clase la unidad de luchas y en ese sentido nuestra integración en las marchas de la dignidad y desde aquí reiterar ese compromiso que entiendo que es también compromiso de todos los contretulios que nos parece fundamental nos parece fundamental Yolanda bueno pues yo animaría a todas las trabajadoras a todas las trabajadoras a la hostelería la hostelería no olvidemos que es muy importante en este país es prácticamente quien está levantando en ese sentido el país es una es una empresa muy potente son lobbies la mayoría y bueno las animaría a que empezaran a hablar a que perdieran el miedo a que se unieran empezaran a unirse entre ellas a que quedaran a que protestaran a que señalaran y bueno y que se organicen y que vayan y que se sindicalicen los sindicatos que ellos crean convenientes los los combativos ¿no? como decimos cerramos contigo José vale pues obviamente que somos más necesarios que nunca porque los tiempos la travesía esta que estamos llevando ha sido muy dura y las nubes negras siguen estando en el horizonte las negras tormentas y una reflexión al hilo de que me parece importante el mantenernos al margen de partidos políticos un sindicato nunca nunca tiene que participar de política ni dejarse de guiar por política un sindicato alternativo que se cree como tal y siendo asambleario como somos es la voz del trabajador y es quien nos marca el paso y quien nos dice hacia dónde ir y cómo caminar pues muchísimas gracias por haber venido al programa a debatir con nosotros recordad a las que estáis ahí al otro lado de la pantalla que volvemos en 15 días con las compañeras de RNTV Lucha nosotras volvemos el mes que viene hablaremos de salud laboral saludos a los compañeros de La Mosca TV y muchísimas gracias otra vez por la presencia salud y nos vemos en las calles nosotros por brindarnos el espacio y nos vemos en las calles 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!